Claro, se amenaza porque este es su suicida Te voy a ganar porque tengo todo estampida El otra vez me ganaste, tu victoria está en tu vida Esta es la venganza y de aquí vos salís sin vida No salgo sin vida, salgo más vivo que nunca Vos querís revivir, pero la esfera no te resulta Sin drama, mi pana, te engañas Te querían revivir con las esferas, pero mata a Kamisama Mata a Kamisama, detente, mira yo te mato Claro, eres un fombo de gombo, la termiteste Claro, de que esto es frecuente Mata a Kamisama, yo te tiro abajo del camino a la serpiente Te voy abajo del camino de la serpiente Pero si con un pito es igual, yo estoy volando siempre Este es el baico, el papero más hueta Hasta se aprendió a usar el arte de la libreta El arte de la libreta y en esto no se modula Volaste con el pito, me imagino con la pichula Mira, si lo hago, claro que en esto estrangula Te saco fuera del sistema, que no diambula Hermano, yo tengo el Acre Sur Representando al chileno, calzoneño También me ha puto un gul, pues zapato o chile También fa el sur La pichula que tiene experiencia, no se pa' que la usais tu Pa' que la usais tu Pero claro, transmito, hermano Improvisando a Gary un condorito Claro que en esto no es un bar que te luche No es de Mapuche que hableis de eso Si te vide el bolsillo de un papito No vivo el bolsillo en mis papitos que despegada Trabaja y me hago más que vos Trabajando con cinta Cantando en la micro en la autopista Así que déjate hablar cosas que no hay Había cosas que sean malistas Mira, yo te reconozco porque tú no eres un poser Pero te quedaste con el maldito nivel 2012 Mira, si lo hago, claro que en esto lo hago improvisado 17 es más renovado Renovado? Esa que dice siempre 2012 cuando empeño se mandó en mi personaje frecuente Con esa voz que habla como una chiquilla Pa' hablar así se toma como 20 cajetillas Pero claro, no cantáis Tampoco me esfuerzo, acaso vos me las compráis? Mira, claro que lo hago en esto, no cantáis Te masaco, me falta la corona del rey del punchline Bueno, hermano Decisión del jurado 1, 2, 3 Pasa Nexo, hermano Un aplauso de Pasa Nexo